Vamos por acá porque vamos a realizar un brazo gitano de atún De verdad que vamos a utilizar nuestro maravilloso extra chef Para ello vamos a quitarle el seguro para utilizarlo Pues ya tenemos acá troceada, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla Y pues vamos a utilizar entonces nuestro maravilloso extra chef Que es nuestra picadora manual En la parte de abajo de nuestra picadora viene un aro de silicona Lo que permite que ella permanezca firme Pues para no hacerlo más largo pues mira aquí tenemos nuestro picadillo Y ahora vamos a proceder a mezclarlo Tenemos acá atún Con nuestra maravillosa espátula de silicona Vamos a sacar el atún Y ahora vamos a sacar dos aliños Pero vamos a utilizar esta maravilla Como les mostré acá tenemos entonces el atún Con pimiento y cebolla Y ahora le voy a colocar la mayonesa Colocado la mayonesa Colocado la mayonesa Hacemos nuestra mezcla Para nuestro brazo gitano Pues tenemos nuestra pasta de atún Y ahora voy a colocar la mayonesa Y ahora procedo a hacer la base para el brazo Quiero mostrarles que voy a utilizar este mantel de silicona Miren lo grande que es Yo lo coloco acá en el pollo Porque voy a usar estas planchas de pan Que ya vienen sin corteza Y para ello también voy a utilizar nuestro maravilloso rodillo Nuestro rodillo Decirles que además de que tiene un tamaño muy bueno Tiene una particularidad Y es que viene Si vamos a trabajar con masas que necesitan frío La llenamos de agua fría Y la podemos trabajar con agua Si necesitamos masas Hay masas que necesitan rodillo caliente Le ponemos agua caliente O sea es resistente tanto al frío Como al caliente Y pues como yo en este momento Lo voy a utilizar solo para hacer presión No es necesario ponerle agua Pero también hay masas más fuertes Que necesitan hacerle presión Que necesitan que el rodillo esté pesado Se le coloca agua Arroz Inclusive hay quien le coloca arroz O cualquier grano que le haga peso Mostrarles un poco Como he puesto las planchas Y ahora lo que vamos a hacer Con el rodillo Y ahora procedemos a colocar Nuestra pasta de atún La pasta queda de una manera Que se distribuya bien En la plancha de pie Comentarles Que este tipo de brazo También se suele hacer con surimi Pues procedemos entonces A enrollar Nuestro brazo Gitano de atún Y aquí tenemos nuestro resultado final Es un plato frío Muy bueno para Cuando estamos con invitados en casa Sorprenderlos Sorprenderlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!